O sea, que hoy queréis que hablemos de la criatura más vieja del planeta. Pues es una movida, porque hay bichos muy raros y el ganador depende de lo que queramos entender por vida y por organismo. Para empezar, descartamos a los animales que estamos acostumbrados a ver todos los días. Como bichos más normales, la ballena de Groenlandia, el pez roca Rauhtai, y como campeona, la almeja de Islandia. Oh, y un francés hembra vivió hasta los 122 años, Jeanette Calment. Y a partir de aquí empezamos con lo raro. De hecho, no sabemos qué bicho es el más viejo del planeta, porque hay uno que técnicamente podría haber vivido desde que apareció su especie. Estas medusas son inmortales, solo pueden morir por causas externas. Las medusas normalmente se reproducen y sus huevos larvas se desarrollan sobre el fondo del mar en forma de pólipos hasta madurar en una medusa. Y luego se mueren. Pero estas especies son capaces de ir hacia atrás. De ser adultas, vuelven a su estado anterior como pólipos. Es como las lolis del anime esas que tienen mil años, pero esta vez de verdad. Técnicamente, el primer organismo de esta especie podría haber repetido este proceso hasta nuestros días. Pero sinceramente, es poco probable. Tenemos que descartar a estas medusas porque es casi imposible que una haya sobrevivido tanto tiempo. Aunque, estas medusas pueden reproducirse asexualmente, lo que básicamente significa que sus hijas son clones de sí misma. Hmm, si pensamos que realmente sus clones son el mismo individuo... ¡Que no! Dios, es como si hiciesen trampas para entrar en la lista. ¡Que les peten a los fans de las medusas! ¡Están descalificadas! Ahora sí que vamos a hablar de los verdaderos viejos sabrosos. Y a eso no hay nadie que gane a las plantas. Para empezar la lista vamos a hablar de la Welsuischia mirabilis. Una planta que demuestra que Dios es cruel. ¡Atención! Biología avanzada. Las plantas necesitan agua. Bien, pues esta gilipollas crece en el desierto de Namibia. Y diréis... Bueno, pero al menos no vivirá mucho. De mil a dos mil años. ¡Es que mírala! Es como el meme ese de... Yes, honey... Y hablando de memes... El baobab es un árbol africano mamadísimo. De hecho, los dos árboles más corpulentos del planeta son de esta especie. El primero es este, el sagole baobab. Mide más de 15 metros de ancho y viven entre 1.500 y 3.000 años. Para el siguiente vamos a tener que ir hasta Sudamérica. Concretamente, Chile, Perú, Bolivia y Argentina. Perfecto para disfrutar de una buena milanesa, tomar un poco de mate, sufrir inflación económica y contemplar esta aberración de 3.000 años que parece salida de una invasión alienígena. Se llama Yareta y es un arbusto musgoso en peligro porque la gente lo usa como yesca para hacer fuego. Aunque yo lo quemaría solo porque me da muchísima grima. Vale, pero ya basta de hablar de especies. Buscamos el organismo más viejo. Y básicamente hay organismos que destrozan los récords de vida de su especie. El senador, Sarve Abarkur. Matusalén. Y el definitivo ganador, el roble jurupa. Con 13.000 años de edad es casi el triple de viejo que las pirámides de Egipto. Pero ahora llega la parte del título en la que explico por qué los árboles dan miedo. Y es que el roble jurupa no es el ganador ni de lejos. Por eso al principio decía que teníamos que definir lo que es un organismo. Básicamente porque las plantas no lo saben. Esta es la entrada del Tricircus en Estados Unidos. Y estos eran 6 árboles individuales que ahora son uno. Las plantas en general y los árboles no rechazan el tejido de otros árboles de la misma familia. Así que si básicamente mantienes la herida de dos árboles juntas con un poco de humedad. Acabarán siendo el mismo árbol. Esta técnica en jardinería se llama injerto. Y puede hacer que un mismo árbol de limones y naranjas. Creara un híbrido entre tomate y tabaco. Sí, existe de verdad y los Simpsons lo enseñaron primero. De hecho, si estás lo suficientemente borracho. Puedes tener un árbol que dé almendra, cereza, nectarina, melocotón. Así hasta 40 tipos de fruta distinto y que se pase de enfloración 3 meses. Incluso hay una organización anticapitalista llamada Guerrilla Grafters. Que se dedica a hacer injertos en árboles ornamentales estériles de la vía pública. Para que empiecen a dar frutos gratis. En serio, es que los árboles son terroríficos. ¿Qué pasa si las le ha vuelto un árbol? Bueno, pues que sus ramas se convierten en raíces y sus raíces en ramas. Dios mío, larga vida a nuestros jefes supremos arbóreos. Perdón, que me estoy desviando. El caso es que en la naturaleza esto también pasa. Muchos organismos se entrelazan partes y se vuelven uno solo. El yuca del mojave, por ejemplo. Es un organismo que vive en el desierto y al contrario que otro no da pena mirarlo. Pero el caso es que conecta sus raíces por debajo de la tierra y se clona a sí mismo para reproducirse. 13.000 años tiene. Pero eso no es nada comparado con el pando. Todos estos árboles pueden parecer un bosque normal de álamos, pero es uno solo. Es más, es una colonia clonal. Es decir, un solo árbol se ha reproducido asexualmente clonándose hasta crear un bosque de sí mismo. Y después ha conectado sus raíces haciéndose un solo individuo. Con un peso total de 6.615 toneladas, unas 37 ballenas azules, 43 hectáreas y 80.000 años de antigüedad. Pero esto no se queda ahí. Aquí, en Españita, entre Formentera e Ibiza hay 8 kilómetros de una planta marina llamada Poseidonia Oceánica. Al igual que el pando, es un solo organismo unido por raíces al que algunos datos estiman 100.000 años de edad. Es decir, que cuando tu especie no era más que un medio mono cuyo mayor esfuerzo intelectual era no cagarse en el mismo sitio que comía, este bicho estaba vivo. Y aún así, no gana. Al principio del vídeo dije que tendríamos que llegar a un acuerdo no solo en lo que entendemos por un solo organismo, sino también por vida. ¿Está vivo un organismo durante un letargo profundo? Durante los 150-200 días que uno se hiberna, los latidos de su corazón pasan de 84 por minuto a 19. Su metabolismo prácticamente para y su sistema renal falla. La rana silvática es aún más exagerada. Se congela a sí misma y su corazón para por una semana entera. Y luego, revive. Si contamos este tiempo como tiempo de vida, tenemos un claro ganador. El año pasado, unos científicos recogieron a estos microbios del fondo marino. Los estimularon con moléculas de nitrógeno y oxígeno y el 99% revivieron después de un estado de letargo extremo a 6.000 kilómetros debajo del mar. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? 101.500.000 años. Estaban vivos cuando se extinguieron los dinosaurios, cuando la tierra parecía el puzzle a medio terminar que mi abuela dejó antes de morir. Y lo peor es que la corteza oceánica puede llegar a tener 180 millones de años antes de destruirse. Así que aunque estos bichos son los vencedores, potencialmente puede haber organismos que les saquen 30 millones de años. A partir de aquí, creo que solo podríamos encontrar organismos más viejos entre las estrellas.